hoy vamos a analizar cómo se hace un diario de lectura en este caso vamos a trabajar con la novela de paula bombara lo que guarda un caracol ya tenemos el diario de lectura de julieta que comienza el día 12 del 7 de 2021 hora 14 34 anota lo que guarda un caracol autor paula bombara y arranca con el capítulo 1 donde un chico flaco vestida de negros jeans sueltos y una remera sin inscripciones tenía pelo oscuro y una mochila azul y acá empieza lo que lucrecia observa no podía dejar de mirar como este chico llamado mirco que acá lo tenemos y su madre hacen un tipo de escena en la entrada del comedor del pabellón 2 del la ciudad universitaria de buenos aires y más de 200 personas eran testigos involuntarios de esa gran escena en donde mirco y la madre es como qué brindan gratuitamente una escena en donde el chico termina tirando una trompada en la pared había gruñidos estaba todo mal sí hasta qué llegó el doctor plazas y lo pudo apaciguar acá empieza con nuevos personajes lucrecia fernando plazas el hijo y la madre cuando ocurrió en la entrada del comedor y los personajes presentes lucrecia fernando el director de tesis la madre y el hijo sitúa el lugar en la universidad de buenos aires y el sueño de lucrecia que quería estudiar los bichos separarlos arranca muy simpáticamente hablando de bichos pero después específicamente de lo que era y acá aparece una especie de presentación en donde lula ve justamente a ese chico que había hecho tipo un escándalo en el comedor bueno estaba hablando con el director de tesis de lula es decir de lucrecia y ahí entendió un poco qué pasaba seguramente fernando plazas el doctor fernando plazas el director de tesis algo iba a hacer con ese chico en el laboratorio muchos ahí en ese capítulo empiezan a hablar de qué tal es fernando plazas algunos decían que era un genio otros decían que no tanto pero que era alguien digno de admirar bien acá empiezan a describir que ese chico de negro era mirko brusich hijo del profesor de química inorgánica y que fernando plazas le dice que ese chico va a trabajar un tiempo con ellos en el laboratorio además va a ser parte del equipo lucrecia agustina y alejo bien y acá presenta agustina y alejos que van a ser los becarios del jefe de biólogos acá dice agustina y alejo aún no reconocen el nombre y acá el 12 del 7 ya se presentan lula con mirko recuerden que lula y mirko son los que mejor van a tener una aceptable relación lucrecia se puso a trabajar con los animales que estaban estudiando con su calibre para medir bisturí y contar fíjense acá el dibujo espectacular me encanta este diario de lectura porque está muy pero muy completo bien fernando le cuenta lucrecia en la mesa después de que mirko se fue lo que iban a pasar empieza una descripción sobre los padres de mirko que eran amigos de fernando pero que estaban muy preocupados porque mirko empezaba la universidad es decir cambiaba totalmente el escenario hay una especie de flashback cuando la mamá de mirko lo llevó a clases de taekwondo esos flashbacks son recuerdos que se relacionan con el texto esa clase de taekwondo va a mostrar un poco la violencia de mirko pero que no sucedía siempre bien el 17 del 7 de 2021 empieza a leer 18 47 horas fíjense que siempre lee a la tarde empieza con lucrecia que había había crecido en el campo y miren el dibujo que hace llamada de luciano acá empiezan a contar un poco la vida de lucrecia que la vida de lucrecia era el laboratorio y su vida con luciano luciano el novio que va a tener mucho protagonismo aún siendo un personaje secundario dentro del libro ya que luciano el novio de lucrecia quiere casarse y es más quiere tener un hijo y el tema de la paternidad es algo un tema muy importante dentro del libro bien sigue el 17 del 7 de 2021 sigue escribiendo bien empieza a describir un poco el trabajo en el laboratorio entre fernando lucrecia agustina alejo y por supuesto mirco mirco es un chico muy prolijo y empieza a tener a dar opiniones sobre el laboratorio y la disposición del laboratorio y donde deben ir las computadoras y como se va a aprovechar mejor el lugar así que y acá lo tenemos a alejo y agustina que un poco se complotan porque fernando plazas reúne a agustín a agustina alejo a lula y les dice que mirco va a trabajar en el laboratorio y no lo pueden creer alejo acá está la cara de alejo enojado porque realmente van a poner en el laboratorio a alguien nuevo que no conocen y encima que está comenzando sus estudios ahí se van a enojar un poco con fernando plazas y le van a discutir van a decir cómo este cómo va a poner a cualquiera en el laboratorio bien acá sigue habla sobre Mirko sobre Fernando sigue el 17 del 7 acá empieza a hablar cómo a Lucrecia se empezó a compartir el espacio con Mirko pero que a Agustina no le gustaba para nada la presencia y le molestaba mucho y hacía comentarios sobre todo sobre todo los comentarios se los hacía a Alejo acá pone Florencia Mirko tiene autismo Julieta digo Julieta la autora empieza a identificar a identificar que Mirko tiene algo y Mirko tiene autismo por eso muestra empatía no muestra empatía afecto y por eso no mira a los ojos por eso es tan atento como cuando se fijó en la mesa y en las cosas bien bueno acá muestra cómo a Mirko lo molestaron en el almuerzo pone que Mirko quiere ser biólogo muy completo el área de lectura acá hay aparece un personaje secundario que es Viviana la pareja de Alejo que trataban de tener un hijo pero no podían Alejo va a recibir la explicación del médico que no puede tener hijo y ya vuelve al laboratorio enojado entonces lo empieza a ver como un extraño y un torpe pero fíjense que los problemas de Alejo los lleva al laboratorio y se enojan con Mirko bien acá dice a Agustina le parecía una tortura que el director de tesis lo haga trabajar con Mirko Agustina era una persona demasiado competitiva acá empieza a describir a Agustina fíjense dice Agustina estaba cada vez más flaca y cansada por la tesis Agustina tenía que terminar de escribir la tesis y eso le hacía poner muy nerviosa y Alejo se ponía nervioso con Mirko también porque tenía el mismo problema parecía que era estéril y que no podía tener una familia tenía miedo de perder a Viviana también por eso bien acá empieza a hablar sobre Mirko que los padres de Mirko estaban separados y que esta situación los tenía mal a ambos estaban preocupados igual siempre tenían una persona que era Miriam que era del equipo de orientación escolar del secundario que hablaba mucho con Mirko bien acá a María la mamá le costaba mucho el cambio de Mirko el tema de ir a la universidad bueno y acá empiezan a ver como el trabajo de Alejo y Agustina que no encontraban una gran diferencia entre los caracoles y que Mirko tenía que encontrar una diferencia y van a ver que en el laboratorio Mirko es muy destacado porque encuentra no solamente diferencias en esos bivalvos que hablan sino que encuentra una nueva especie bien Fernando le dijo a Lucrecia si quería unirse al estudio con Mirko y al trabajo con Mirko Agustina a punto de recibirse estaba con su tesis y lo ponía muy mal el tema van a estar con Mirko acá seguimos la preocupación de Fernando Plaza por si se adaptaba al laboratorio con el resto de los integrantes bien acá hay una especie de flashback cuando Mirko no quería ir a la escuela bien acá empieza a hablar de Lucrecia y el tema de su novio seguimos y acá fíjense el dibujo de Julieta cuando Lucrecia pensaba en vivir sin Luciano Lucrecia tenía un gran problema no sabía qué hacer porque realmente no quería casarse no quería tener hijos todo lo que querían el padre de Lucrecia y Luciano su novio fíjense que empezó a leer 19 de 7 de 2021 y comenzó con un dibujo de Lula Lucrecia 18.50 horas bien Fernando le conté a Lucrecia que su colega era un gran amigo un genio acá empiezan a hablar Fernando Plaza y Lucrecia y seguramente empiezan a contar la historia de cuando Fernando fue a la Antártida y ahí a Lucrecia se le ocurre la idea de ir a la Antártida bien acá acá Lucrecia empieza a pensar en el chico que vivía en su pueblo que era igual a Mirko y que Luciano le decía que era un loco acá Mirko empieza a encontrar diferencia en los caracoles y se dio cuenta que había una nueva especie y acá se ve que Lucrecia estaba muy feliz por estar cerca de Mirko y por su trabajo y Fernando Plaza estaba totalmente emocionado de convencer a Mirko para hacer ese trabajo el tema es que el trabajo lo tenían esa investigación lo tenían que escribir para publicarlo y el único que podía ayudarlo y va a ser Alejo que más allá de todo ayudó a escribir la investigación más allá de que Alejo estaba preocupado por lo que le estaba pasando y sobre todo estaba preocupado porque Agustina estaba muy flaca no comía no quiso comer y bueno y acá empezó el enojo porque Agustina la pusieron solamente como colaboradora en el trabajo de investigación de el descubrimiento que hizo Mirko sobre una nueva especie de caracol de mar esto hizo que Agustina se enojara mucho pero en realidad la que no quería trabajar con Mirko era ella bien y acá Agustina sigue enojada le dice de todo a Fernando Plazas Alejo acá está trata de calmarla Agustina y acá fíjense lo que le pasa a Agustina falció todos los datos de su tesis y eso en un trabajo final de la universidad es un pecado realmente entonces después de la pelea que tiene con Fernando Plazas se va corriendo empuja a Mirko acá fíjense que Fernando Plazas le pregunta Alejo que te molesta de Mirko o sea nadie puede entender cómo todos se la agarran con Mirko hoy un estudiante dijo que Mirko tenía la coraza del caracol dañada por eso todos atacaban a Mirko esa casa de caracol el exterior dañado por eso todos veían su interior en cambio todos los demás como que guardaban su interior justamente la novela se llama lo que guarda el caracol y no demostraban ser lo que realmente eran por ejemplo Agustina nunca demostró lo que era al final era una mentirosa porque falció todos los datos de su tesis decía que tenía novio y no tenía se había peleado ese montón no comía se desmayaba podía llegar a tener una especie de bulimia y anorexia o sea tenía muchos problemas Fernando Plaza tenía muchos problemas porque no podía ver a su hijo Alejo no podía tener hijos pero todos se le agarraban con Mirko que tenía problemas más visibles y la coraza del caracol no no lo protegía bien Alejo se prometió a sí mismo que haría un cambio bien cuando Agustina salió corriendo se quebró el brazo y bueno y ahí en el médico se enteraron un montón de cosas que la madre le dijo que no estaba yendo a la casa que no estaba comiendo bien por eso estaba tan débil y por eso se cayó y Agustina golpeó a Mirko después de salir pero Mirko lejos de sentirse mal o que le agarre algún ataque lo pudo superar fácilmente ya que el doctor Fernando Plaza lo metió a trabajar de vuelta bien Fernando Plaza no quería dejar solo a Mirko con lo que le había ocurrido y estaba muy preocupado pero después lo que empezó a preocupar un poco más era el resto del grupo en el laboratorio Agustina que efectivamente sí se había fracturado Lula que había decidido irse a la Antártida y dejar a su novio Luciano esperando para no casarse y no solamente eso no quería tener un hijo y no quería volver a su pueblo acá la mamá de Agustina llamó al doctor Fernando Plaza para contarle lo sucedido que se había separado de su novio hace muchos meses y ella mentía y decía que se iba a la casa de su novio después de ir al laboratorio bien acá también María estaba muy preocupada por Mirko lloraba gritaba la preocupación de los padres en esta novela es muy importante bien acá la conversación que tiene Lucrecia con su padre que le dio una gran alegría a ver a su madre y a su padre pero acá le cuenta a sus papás que no quería escuchar más la opinión de ellos y que ella iba a decidir la opción que le dio Fernando Plaza o sea Lula se iba a ir a la Antártida no quería la vida que le proponía el padre ni Luciano que quería que sea profesora de biología en su pueblo y que se casara y que tuviera hijos no ella quería ser investigadora quería ir a la Antártida no quería ser y no quería tener hijos bien Fernando empieza a hablar del tema de la Antártida y empieza a contarle a Lula lo que significaba Mirko para él sobre todo porque Mirko mostraba algo que no contaba Fernando Plaza que tenía todos sus hijos en Córdoba y que solamente lo podía ver por Skype y Mirko sería también una especie de hijo para Fernando Plaza esto es una interpretación de la lectura bien acá Julieta pone que Luciano no quiso hablar más estaba muy enojada con lo que sucedía y se quería ir a dormir Luciano era el novio de de Lula bien acá Mirko dice que Lucrecia Bing era su amiga y que lo más importante al final de la investigación que el caracol llevaría el apellido de Mirko ¿sí? porque todos los descubrimientos se realizan con el apellido Lucic bien y acá la última hoja el 20 del 7 de 2021 pone todos los personajes Mirko Lucrecia Fernando Agustina Alejo Miriam María y hoy Viviana Paula Hombre bien entonces lo que guarda un caracol es un texto que es fácil de leer pero es difícil de encontrarle un sentido ¿por qué? porque el sentido lo tiene justamente estos personajes uno cuando empieza a leer empieza a ver que hay definiciones y esas definiciones relacionadas con la biología los flashbacks y todo eso se relacionan con la historia de los personajes por ejemplo empiezan a hablar de la reproducción de los caracoles y cuentan en un capítulo que Alejo no podía tener hijos y así sucesivamente está todo muy bien escrito muy bien relacionado y Mirko es el centro es el caracol como dijo un estudiante es el caracol herido el caracol que se le ve su interior el caracol que no puede guardar sus cosas negativas porque las tiene así en la superficie superficial en cambio todos los demás tienen problemas Alejo tiene problemas con su mujer Viviana porque no pueden tener un hijo Agustina tiene problemas con su tecina y no puede ser como sus padres exitosos y adinerados y no puede más que mentir en su tecina y falsear los datos el doctor Plaza que parece intachable no tiene una familia y no puede hablar de su familia y se refugia en esa amistad con Mirko esa amistad casi paternal con Mirko los padres de Mirko que no pueden sostener